Música Ya Leti, estamos de vuelta en nuestro Contigo en la Tarde, en nuestro Tardinal Dardinal De parece, saliendo para toda la región del Mauro, por nuestras vías de Facebook, página web y también por nuestro cable que nos visita desde Talca, Mauro de San Javier, Villalegre y Eva Buenas Y Linares Ya, hoy día tenemos nuestros segundos invitados, ya pasó el primer invitado por acá, cierto, que estuvimos hablando de 18 Nos informó bien de la fiesta de la chilenidad Claro, y ahora vamos a hablar, especialmente vamos a enfocarlo en la sangre, en la sangre En la sangre Tú sabes lo que nuestra sangre lleva No, ni nada Ahí lo, ¿cómo le podríamos decir? Lo escondido que lleva la información Me gustaría saber Ahí también, sí Ya, y para eso tenemos a dos grandes invitados A Sebastián Espinosa, tecnólogo médico Y acá la alegría que es de nuestra casa Por supuesto, la Candita Coordinadora del programa de Vida en Equilibrio Que hace poquito estuvo acá con nosotros también De Kingdom World de Chile Y vamos a hablar del día del programa, por supuesto, de... Bueno, para que ustedes entiendan, esta es una organización internacional cristiana Que busca promover hábitos saludables a través de charlas, circuitos de bienestar Los cuales son, escuche bien, totalmente gratuitos y liderados por grandes profesionales de la salud ¿Ya? Y es por eso que tenemos a Sebastián hoy día y Carla Que van a hablar específicamente de la sangre ¿Ya? Un aplauso para ellos Un aplauso Que son las propiedades que tiene la sangre Ni tampoco experiencias sobre donación de sangre Hay un poquito de mitos ahí alrededor Y por eso es que como programa Vida en Equilibrio Estamos felices de tener a profesionales de la calidad de Sebastián El cual está presto a hablar sobre este tema Pero con palabras simples Que todos podamos entender Entender, no hay chilo, no hay chilo Exacto Y qué significa saludable Sebastián es aquí el experto en el área Así que con él puedes hacerle preguntas al respecto Pero básicamente uno de los servicios gratuitos que mencionabas Alexis Leti, están las charlas informativas Que es lo que mañana 6 de septiembre Es lo que Sebastián nos va a hablar a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura Es una de las cuantas que tenemos Y no es el único servicio gratuito Pero nos vamos a enfocar el día de hoy a conversar sobre Qué significa una charla informativa Y cuál es la diferencia Porque hay una cantidad impresionante de charlas Pero cuál es el método que nosotros utilizamos Es lo que lo hace diferente y atractivo Oye, buena Bueno, nuevamente bienvenida Carlita Seba, de la noche Un placer tenerlo acá Cuéntanos todo Como ya te hizo la introducción, Carlita Súper bien Y nos interesa aprenderlo, obviamente Claro, bueno, yo creo que todos sabemos o hemos escuchado la palabra sangre O no hemos cortado algún dedo, no hemos pegado No ha salido sangre Vemos que, o sea, pensamos en sangre y se nos viene a la mente el color rojo Exactamente Pero qué hay ahí dentro de esa gotita de sangre Qué información podemos encontrar Es un mundo gigantesco Hay mucha información dentro de la sangre Desconocida para muchas personas Entonces, poder hablar Tener esta instancia mañana a las 19 horas También Va a ser un agrado para mí Poder hablarle un poquito, como decíamos En un lenguaje no tan técnico De la proteína De hablar más Aterrizado Para que se pueda entender de mejor forma Así que Exactamente Hay mucho de qué hablar No nos va a faltar ahí Así que Con todas las ganas nomás Qué buena Yo le decía antes Antes que chacamos acá Estaban fuera de cámara Y yo le decía Bueno, a uno le mandan los doctores Nos dicen Hágas un examen de sangre Y sería Y no le sacan el tubito de sangre Y después como es esto Ya en un papel se plasma eso Pero claro ¿Qué pasa ahí en ese lapso? Le sacan el tubito El que observa y dice Qué es lo que tiene Aquí está el responsable Claro, o sea Todo parte cuando uno Tal vez se siente mal O mejor aún Cuando la medicina es preventiva Siempre hay que apuntar a eso A que sea preventiva Claro Importante Importante eso Y lo primero es que parte Con una orden médica Y ya tiene que tomarse Estos exámenes Entonces Uno va a un laboratorio Y le toman el tubito Y luego ya no sabe más No sabe qué pasó Hasta que le entregan el resultado Entonces ahí entra Como el trabajo Del laboratorio nuestro Y es analizar Esos exámenes Hay distintos tipos De tubitos Va a depender De qué prueba Se quiera analizar Pero ¿A qué lo mandó Del médico? Claro ¿A qué lo mandó? Porque como la sangre Tiene distintas partes Digamos Está formada Una parte líquida Una parte sólida Nosotros vamos Dependiendo del examen Que se hace Vamos a analizar Una o la otra Ah, mira Es un mundo Es como un universo Imagínate en un telescopio A Sebastián Y a todas las personas Que trabajan en esa área Observando cada molécula Y cómo se mueve Y todo Es espectacular Fascinante Es un mundo nuevo Y yo creo que Generalmente lo hacemos En el periodo de básica En el colegio Que tenemos una instancia De buscar De conocer Ese tipo de cosas Y después Si no nos profesionalizamos En esa área Va quedando de lado Entonces Uno de los motivos Por los cuales se hace Una charla De esta categoría Es también porque Utilizamos un método Que está probado A nivel internacional Que funciona Que es Cómo hacer una charla De forma interactiva Y práctica Que lo hace mi colega Jennifer Preiber Quien apoyó a Sebastián Y apoya a todas las personas Que hacen charlas con nosotros A cómo guiar Esa participación De las personas Y no se imagine Usted la casa Que va a acudir Al lugar mañana A la Casa de la Cultura A las 7 de la tarde Y se va a sentar Y solo va a escuchar Así no funciona En el programa Vida en Equilibrio Lo hacemos partícipe Para que pueda desarrollar Habilidades Que están ahí escondidas Como la sangre Que tiene muchos secretos Y más que nada Poder practicar En la medida De cómo avanza Esa charla Entonces usted Llega al lugar Y participa en esta charla Y se va a la casa Con un aprendizaje Porque o si no Bueno Es como estar viendo Televisión ¿Cierto? Claro Hace un video En Youtube Cualquiera lo puede decir Pero la idea Es que practique Para que de alguna forma Le sirva su diario vivir Y porque hemos tenido Diferentes experiencias Aquí a Linares Hay un lugar Donde se puede donar sangre Y siempre faltan personas Que puedan acudir ¿Y dónde es? ¿Dónde es ese lugar? Está ubicado en la calle Chacabuco Entre Maipú Y Independencia Chacabuco 467 La casa del donante Sí Es el centro de donación Que tenemos acá En Linares Antiguamente estaba El punto en el hospital Pero bueno Pasó todo lo de la pandemia Y la gente Igual estaba un poco Más reacia A querer donar Por el hecho De acercarse al hospital Por el tema del COVID Entonces una de las propuestas Fue sacar el punto De donación del hospital Y ganarlo en una parte Céntrica En donde la gente Igual le llama la atención Es una novedad ¿Qué pasa acá? Bien ubicado Y ahí tratar de Fidelizar a todas Esas personas Junto Bueno Siempre invito yo Toda la gente A donar sangre Aprovecho de pasarle El dato Que también hay que Agendar una horita Para poder donar sangre Para hacer todo El proceso más expedito Y también para evitar Lo que son las aglomeraciones Les paso el número telefónico Que es Sí, por supuesto Sí, el número telefónico Para que puedan donar sangre Es el 732 566 433 Ya, oye Bueno, sabemos que Aquí hay un protocolo Antes de donar sangre Sí, sí Hay un protocolo Bueno De llegada Lo primero que se hace Es tomarle la temperatura A las personas Personas que ya tienen Previamente su hora agendada Si las personas No tienen hora También pueden donar Pero siempre se le va a dar Prioridad a la que sí agendó Claro Una vez que se toma La temperatura Se le hace el ingreso A las personas Y luego pasa A una entrevista 100% confidencial Ahí se habla de todo En la entrevista Y ahí también Es donde se Finalmente se le da El visto bueno A la persona Si es que puede donar Si es que no puede Justamente Siempre Si es que se le llega A decir a una persona Que no puede donar Es para hacer el proceso Lo más seguro Tanto para la persona Como para la persona Que va a recibir Esa sangre Sí Y luego de esa entrevista Que nos dura Más allá de 10 minutos Pasa el proceso Ya de extracción Que son aproximadamente 10 minutos más Así que no debiese llevar Más de 20 a 30 minutos Todo el proceso Oye los mitos Los mitos Del donar sangre Uno dice Que hace muy bien Donar sangre Otro dice Que no hace bien ¿Qué pasa con esos mitos? Sí La verdad es que A lo largo de De los años Siempre tratamos De derribar los mitos Es un poco difícil Sacar eso Que está arraigado En las personas Pero Por ejemplo Dicen Las personas que tienen Tatuajes No pueden donar sangre Claro Ese es el primer mito Acá tenemos Una donante voluntaria No puede donar No puede He donado Todas las veces Que he podido Los países Tienen diferentes protocolos Chile tiene su propio protocolo Cada cuatro meses Pueden donar Ojo Que pueden Los clientes Que pueden Pueden Siempre y cuando El tatuaje Haya sido realizado En un tiempo mayor A seis meses Si la persona Se lo realizó Hace menos de seis meses En ese caso Tendría que esperar El tiempo restante Hasta que se cumpla Ese periodo Pero sí puede Pero se puede Sí se puede Muy bien Primer mito Primer mito Otro mito muy frecuente Que se da En la población Es que No, yo soy hipertenso No puedo donar sangre O yo soy diabético No puedo donar sangre Es súper frecuente Escuchar eso Y ese también Es un mito Porque sí Pueden donar sangre Tanto los hipertensos Como los diabéticos En qué casos No podrían donar sangre En caso de que Sus enfermedades Estuviesen descontroladas O sea, no tuviesen Un control médico O que tuviesen Un control médico Y que al momento Que el día en que Acudan a hacerse el examen Por ejemplo El hipertenso Tenga la presión Demasiado alta Hay rangos Aceptables Pero ya si Sobrepasa esos rangos No podría donar sangre O en el caso de los diabéticos Que no podrían donar Son aquellos que se inyectan insulina Sí, esos son los mitos Sí, esos son los mitos Hay otros mitos También que se ha logrado Igual De mentir Pero todavía Queda ahí Algo dando vuelta Es que No me voy a contagiar Con la aguja Como no voy a donar sangre Porque me puedo contagiar Sí, se ha costado ¿Cierto? Sí Pero Sí, una contera Porque se utiliza solamente una vez Claro O sea Todo el proceso Es estéril 100% Todo la instrumentaria Es estéril Y desechable Entre comillas O sea Se utiliza una vez A las personas Se les intenta funcionar Solo una vez Y si no se pudo Ya Se elimina todo el material Y Cero posibilidad De De Contagiarse Ya Mira que bueno Sí Ahora Podríamos decir Igual que Dentro de los beneficios De donar sangre Superan a los riesgos Los beneficios Superan a los riesgos ¿Qué beneficios tiene? Tiene Bueno Tenemos hartos clientes frecuentes Que le llamamos Que son gente Hipertensa Que empiezan con dolores de cabeza Que se sienten mal Y Cuando van a donar sangre Se sienten Super O sea Les regula la presión arterial Es un regulador De la presión arterial También disminuye Las probabilidades De Accidentes vasculares Ya que Estimula al cuerpo A que haya un recambio sanguíneo Claro Y que Se retiran de circulación Células que ya están envejecidas Y que pueden entorpecer El proceso Normal de De la sangre ¿Qué riesgos Podríamos encontrar ellos? Mira Los riesgos Que podría hacer Es que bajen A lo mejor Un poquito la presión Pero incluso eso Es posible Que la persona Que tenga baja presión Se los digo Por experiencia propia Hay que prepararse Hay que tomar Harto líquido Durante la semana Antes de donar sangre Y también mencionarlo Al equipo Y ellos Mencionan En el momento Que hay que mover las piernas Que hay que esperar un poquito No levantarse antes A mí siempre Me dijeron No puede donar Así que A las personas Que le han dicho eso Bueno Vaya nuevamente A la oficina De donación de sangre Y puede que Tenga una respuesta Diferente Sobre todo Entendiendo que La donación de sangre Es un acto de amor Aparte de todos Los beneficios personales Que podemos adquirir Tanto sociales Como físico Tiene que ver con personas Que están pasándolo mal Que tienen una situación Crónica de salud Y que requieren el apoyo Así que cuando uno va Con un nombre específico Tiene que decirlo En la ventanilla Yo vengo a ayudar A tal persona Mi donación de sangre Va directamente a ellos Y ellos se comunican Independiente de donde Se encuentren en Chile Se les va a hacer llegar La sangre también Mira Que bueno Mira Oye yo voy a preguntar algo De mejor fuera de contexto Pero quiero salir de este mito Ya Está la sangre Bueno La sangre como morada Oscura Y está la sangre roja Linda Linda Dicen que la roja linda Linda es la mejor sangre ¿Es verdad o mentira? Tiene su parte verdadera ¿En serio? Sí ¿En serio? La sangre que es más morada Es una sangre que Está retornando al corazón Una sangre que Venosa Una sangre venosa Que ya no es rica en oxígeno Con muchos desechos incluso Wow Y la sangre que es más Un color vivo Un rojo intenso Es sangre más bien arterial Que va rica en oxígeno Y que tiene esa coloración Por ese mismo motivo Tiene que ver con la alimentación Y el ejercicio también Claro ¿Eso es importante? Sí Bueno el ejercicio Yo lo recomiendo A todas las personas Ojalá que todos Hiciésemos ejercicio Hasta el último de nuestros días Oye antes del programa Se vieron una chica loca Comiendo Para llegar acá Esa era yo En un taco Y los tacos indianos Que hay en Linares Linares es una comuna Muy chiquitita Que se puede transitar fácilmente Con calzado Que sea cómodo Y ese es uno de los ejercicios Porque el caminar Bueno tú puedes caminar Haciendo la observación escénica Pero si lo quieres hacer Como ejercicio Es caminar rápido Sí En este caso yo me vine corriendo Porque venía atrasada Pero hay un número importante De personas que no encuentran Momento para hacer ejercicio Bueno el caminar Camine Dejar el auto en la casita En la casa Si no tiene bicicleta O le da miedo Porque los vehículos No sé Andan muy locos O la micro Tira mucho humo Bueno caminar es una opción Y en los lugares Que están más lejanos Claro es más difícil Y si tenemos muchas cosas que hacer A lo mejor no vamos a querer Pero se trata de hábitos Y una de las cosas Que nosotros promovemos En el programa Vida en Equilibrio Como dice su nombre Y aparece también en las chaquetas Que andamos el día de hoy Con Sebastián Vida en Equilibrio Busca tener un mundo De opciones Para hacer ese hábito Aparte de las charlas Donde Sebastián Por ejemplo Va a estar mañana A las 7 de la tarde En la Casa de la Cultura Con nosotros hablando Con nosotros hablando En el ámbito de hacer ejercicio Sobre todo porque acá Acá Linares Como es una comuna pequeña Cienta y tantas personas habitantes Es posible realizar estos cambios Y nosotros estamos súper contentos De la llegada Tanto de las personas que participan Como también de nuestros voluntarios Porque es un feedback Es un recambio de información muy rica Y con poco tiempo Que llevamos desarrollando Esta promoción De por favor prevenga Y ojalá no tenga que cuidarse Con una diálisis Con una diabetes tipo 2 Que tiene que ver netamente Con la alimentación Y ninguno de los cánceres Que acá también tuvimos un programa Sobre esa área Hay variados tipos de cánceres Pero hay un número importante De cánceres que son prevenibles Que tienen que ver con hábitos Hábitos de alimentación De ejercicio Y también de la vida en comunidad Si nos quedamos solitos en la casa Bueno, viendo este programa Claro, disfrútelo Pero si lo hacemos en el ejercicio De estar con otro Cambia mucho la perspectiva Y la salud mental Tiene que ver con Cuáles son los pensamientos Que estamos agregando Todos los días A lo que nosotros queremos hacer Eso es súper importante Y a veces lo olvidamos Porque es tan sencillo Pero es importante Que también lo refresquemos Y en las charlas Es básicamente eso Las personas sienten Que están siendo escuchadas Candita, chiquillos ¿Cómo la gente puede ir mañana A las 19 horas A la Casa de la Cultura? Se tiene que inscribir O llegar ¿Cómo lo puede hacer? Para que se contacten con ustedes Bueno, tenemos redes sociales Instagram, Facebook No sé si el director Ha estado compartiendo ahí Las redes sociales Me imagino que sí Vida en Equilibrio KW Como mencionaste al principio Somos parte de una organización Internacional cristiana Así que lo hacemos Con mucho cariño Y es que acudan A las 7 de la tarde A pesar de que no sé Porque aquí en Latinoamérica Quizás hay que decir A las 6 y media Para que lleguen A las 7 de la tarde Es verdad Pero va a partir a las 7 Sí o sí Lo hacemos bien Respetuoso Sobre todo Para los que llegan antes Quienes han ido asistiendo Y han tomado estos servicios Ya lo saben Pero además Sebastián Va a tener La diferencia Que a las personas Que lleguen antes Va a ver Cuál es la clasificación De la sangre Así que si llegan a las 6 y media 20 para las 7 Es un pequeño premio ahí Un resultado Claro De las conversaciones Que han habido De las personas Oye yo no sé Ni siquiera ¿Qué categoría soy? Claro A mí se me olvidó ¿En serio? Bueno la verdad Es que grupos sanguíneos Hay muchos Nosotros estudiamos En el área que trabajo yo Que es medicina transfusional Se estudian los principales grupos O que pudiesen tener Alguna repercusión A la hora de hacer Una transfusión de sangre Ya que son los grupos sanguíneos El A B A B Y O Esos son los grupos A B O Y hay otro grupo Que es el RH Que nos da el carácter De positivo o negativo Son Esos son como los más frecuentes Dentro de los grupos sanguíneos Así que Ahí para que se motiven Mañana las personas Bueno están todos invitados Para que se motiven Les vamos a hacer Un examen Un pequeño examen Express Del grupo sanguíneo Siempre el examen Debe ser realizado En el laboratorio Con una muestra Un tubito De sangre Porque son dos pruebas Las que se realizan Una Una prueba inicial Y otra confirmatoria Nosotros vamos a hacer Como la prueba inicial Mañana Así que igual Es una estimación Que debiese ser confirmada En el laboratorio Pero con las herramientas Que vamos a tener ahí Ya es un gran avance Para que las personas Tengan una idea Más o menos De como Para donde va Oye y otra cosa No se transmiten Es que estuvimos mucho En la pandemia Les mandamos mucho saludo A las personas Que participaban Que ya no se transmiten A través de las redes sociales Hay que asistir Porque estamos tratando De promover Que las personas Dado los resultados De salud mental Vuelvan a incorporarse En la comunidad A vivir en sociedad Porque hay muchos Que todavía se mantienen En la casita retraído Pero es necesario Para tener una salud mental Positiva Y saludable Que salgan de ahí Y puedan relacionarse En diferentes espacios Este es uno Que claramente Está abierto Para cualquier persona Y que otro dato Que nos han preguntado Algunas personas Es que tengo mi hijo O tengo mi hija Y no tengo con quien Dejarlo Vaya con su hijo Tenemos algunas aplicaciones Algunas cositas Para que dibujen O pinten Y además A veces nos incorporamos Recuerden que esto No es solo Que estén sentados ahí No es necesario Que los niños Estén inmovilizados Escuchando Sabemos que Necesitan moverse Mira que bueno Pero la Casa de Cultura Tiene varios lugares Así que puedes ir mañana Al terminar el programa De Exilio Leti Con su hijo Si quieren Si quieren conocer Su grupo sanguíneo Por ejemplo Es el momento Sabes que una de las cosas Que más me llamaron la atención Es que No vamos a decir Nombre ni nada Pero Una persona Fue a donar sangre Y mientras se dona Tú estás en diferentes camillas En una misma sala Claro Entonces Bueno La persona salió Después de haber donado Y resulta que Observan La bolsita de sangre Para cada persona Es diferente Yo puedo donar Como 300 Como máximo Pero otras personas Pueden donar medio Y quizás un poquito más Se observa la bolsa Y se dividió Y entonces la persona Dice Y bueno ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Y qué es lo que había más En la bolsa? Claro La verdad es que si nosotros Ya sea en una bolsa O en un tubo de sangre Más bien Si nosotros tenemos Una muestra de sangre Y la dejamos de cantar Un tiempo Por ejemplo 24 horas Vamos a ver Cómo se separan En sus diferentes fases En la sangre Y ahí es donde se pueden También observar Diferentes colores Los colores Van en Nunca un color Va a definir Una enfermedad Siempre se le hacen Pruebas del laboratorio Pero ya En este momento Era grasa Claro Hay como Una dirección Hacia dónde puede ir la cosa A simple vista Como que tú ya puedes dirigir Más o menos O tener una idea De por qué Ese color Pero sí Se da a veces Que La bolsita De los donantes O las muestras Que nos llegan Al laboratorio Al separarse la sangre Para ser estudiada Se nota que El plasma En este caso La parte que queda Arriba El sobrenadante Es como lipémico Como gris Incluso a veces Hasta como rosado Y es definitivamente Porque es grasas Es alto colesterol Triglicerio O sea Se acusa el tiro Si Por eso que la charla Se llama ¿Cómo se llama? La sangre Tu sangre no miente No miente Y hablamos sobre Cómo tu sangre Entrega todos esos secretos Que tú no sabes Esa persona Visiblemente saludable Por eso es que Hay que tener Bueno Esto tiene que ver Con autoestima igual Pero hay que tener Mucha empatía No todos la tienen Por naturaleza Pero se puede desarrollar Ante la persona Que no es solo imagen Nos vemos saludables Sí Pero cuánta cosa pasa En nuestra cabeza Y cuánto es lo que ocurre En nuestro cuerpo Que no está siendo visible Una persona delgada No significa que está saludable Una persona Más rellenita No significa que no esté saludable A veces hay personas Que son más De contextura más gruesa Que están más saludables Que los delgados O que no tienen Colon irritable Y por eso está Y se da bastante Que a veces La persona que es De contextura delgada O normal Es la persona Que tiene la sangre Con lipémica Con más contenido De grasa Digámoslo de esa forma No quiere decir Que la persona Que a lo mejor Es más rellenita Va a tener ese plasma Sino que se da igual Frecuentemente Que la persona Que es una contextura Más normal Si tiene el plasma Más lipémico Y le paso el dato Igual que Que a la hora De una donación Que pasa con esa sangre Que lleva Alto contenido En grasa No es que le vaya A hacer mal A la persona O sea El riesgo Claro O sea El riesgo El beneficio Perdón Supera el riesgo O sea Una persona Que requiere Una transfusión De sangre Significa que Su condición No está al 100% Por lo tanto Es preferible A lo mejor Que vaya Una pequeña parte Que tampoco es tanto Con un alto Contenido de grasa Porque el beneficio De esa transfusión De sangre Es más alto Que el riesgo Que supone Un poco más De colesterol Otra cosa también Que me llama mucho La atención Porque yo no soy Del área social O sea De salud Sino más bien Social Entonces me encanta Aprendo también Es donde se va La sangre Claro De acá de Linares Por ejemplo ¿A qué laboratorio se va? La verdad es que Ahí hay una confusión También en la población Porque se cree Que cuando yo voy A donar sangre Yo voy por No sé Un familiar mío Y la gente piensa Que la sangre Se le va a sacar Y que va a ir Directamente al familiar Pero no es así La sangre Acá en Linares Es un punto De recolección De sangre Como los hay A nivel nacional Cerca de 51 puntos Aproximadamente Y esta sangre Se recolecta Y luego Se va En el caso De nosotros Región del Maule Linares Se va a Concepción la sangre Toda la sangre Que recepcionamos Se va a Concepción En donde La sangre Se estudia Bueno Llega ya Se estudia Para descartar Que tenga enfermedades De transmisión sexual Y que sea segura Para la persona Que la va a recibir Y luego La sangre se separa Se separa En sus distintos componentes Con el fin De optimizar el recurso Por eso Es que nosotros Se dice mucho Que con una donación Tú puedes salvar Tres vidas Puedes ayudar A tres personas Porque con mi donación Que posteriormente Se va a estudiar Se va a descartar Que tenga alguna enfermedad Se va también A dividir En una parte Los glóbulos rojos Por ejemplo Van a ayudar A una persona Que tenga anemia Por ejemplo El plasma Va a ayudar A otra persona Y las plaquetas Van a ayudar A una tercera persona Mira Interesante ¿Cierto? Entonces podemos Ayudar a tres personas A mejorar su condición Y aparte También ayudamos A la persona Que realmente Necesitaba la sangre Porque le estamos Aportando los donantes Que necesita esa persona Mira todo lo que es posible A través del Y me ayudo también A mí mismo Porque donar sangre Hace bien Así que Yo lo he notado Lo he notado Que mi sistema inmune Está un poquito más activo Y el sistema circulatorio Las personas que tenemos La presión baja Ayuda mucho A que Por ejemplo Este invierno Yo no sentí tanto frío Como que mi sistema inmune Está mucho más activado Que es lo que mencionaba Sebastián En teoría Pero en la práctica De verdad es así Y el hecho de Tener un poquito de miedo Las agujas No se preocupen No hay que mirar Nada Es una vejita Y sí Casi no se siente Y además le entregan un jugo Y una colación Le dan una colación Esa es la mejor parte Claro Para ir redondeando la entrevista Les quiero hacer también la pregunta Ya Por ejemplo Yo puedo dar Un ejemplo 300 a 500 Cc de sangre La verdad es que Que se sacan 450 ml 450 ml A todas las personas Se les sacan 450 ml Ya Pócalo que yo dono 450 ml ¿Cómo recupero esos 450 ml? Mira La verdad En el día O sea En el momento en que tú donas No lo vas a recuperar inmediatamente Lo que sí vas a recuperar Es el volumen Del líquido Que tú donaste De sangre inicialmente O sea Esos 450 ml Se van a recuperar El mismo día Porque tú vas a consumir Harto líquido Perfecto Ya Con qué finalidad Con que no baje la presión Porque cuando tú donas sangre Como te sacan una cierta cantidad de volumen Tu presión cae Claro Y tú vas a evitar Que te sentirte mal Tomando harto líquido Antes y después Antes, durante y después Todo el día Y la sangre en sí Se va recuperando En forma gradual Se dice que ya más o menos En el caso del hombre A los tres meses Ya habemos recuperado la sangre Mira Por eso es que un hombre Puede donar cada tres meses ¿Y la mujer? La mujer puede donar cada cuatro meses Y el hombre cada tres meses Mira Ahí está la respuesta En otros países En Estados Unidos Por ejemplo Jennifer Nuestra colega En el programa Vida en Equilibrio Dice que A cada mes Pueden donar sangre A las personas Acá en Chile Tiene tres a cuatro meses Y también esos requerimientos Recuerda La entrevista Y la presión Al principio Puede determinar Si la persona puede o no donar No sentirse mal No es que lo estén rechazando Sino que lo están cuidando Y también Están tratando De que la sangre Sea lo mejor posible Para los pacientes Que lo necesitan Y además Yo recomendaría Sobre todo A aquellos que le tienen miedo A las agujas Me incorporo A los que tienen la presión baja Me incorporo Y a los que le tienen cierto miedo A toda la cosa de salud Que vayan en Grupo Pidan horas juntitas Ahí o juntos Y se hace un compartir Se hace más relajado Y además Ahí Las que tienen Una salud un poco mejor Le van dando ánimo A uno Para que pueda soportar La fatiga Que da A las personas Que tenemos Un poco la presión baja Pero es posible Entonces Cualquiera Que quiera donar Y se encuentra saludable Que doñe un poquito De amor Y puede ser Donar sangre Y salvar al fin De los 18 años De edad Una persona Con 17 años También lo podría hacer Siempre y cuando sea Con autorización De los padres Esos son como Los límites de edad Repasemos entonces La invitación Para mañana Claro Sebastián Que está aquí presente Sebastián Espinosa Tecnólogo médico Va a estar mañana Conversando Acerca de la sangre Porque la sangre No miente Como hemos conversado Con Leti y Alexis El día de hoy Y es muy importante Que lleguen a las 7 O un poquito antes Para empezar a la hora Tengan en cuenta Que estos son 90 minutos De aprendizaje participativo Que es la metodología Que usa Vida en equilibrio Y esta charla En específico Busca también Poder lograr Que usted vaya Derribando mitos Y se acerque Un poquito más A la vida saludable Qué buena Entonces mañana Todas las 19 horas En la Casa de la Cultura Sí Casa de la Cultura Casa de la Cultura Oye chiquillos Bueno Un aplauso para usted De verdad que sí Gracias Siempre sorprendiéndonos Con estas tremendas cosas De esta Kingdom World Sí Que siempre Tienen cosas nuevas Trabajando con profesionales Y ayudando a la comunidad Que es lo importante Sí De todas las áreas Bueno En específico Del área de la salud Pero todos los profesionales Están invitados Lo digo también Porque aquí mi colega Jorge Albornoz Es voluntario En el programa Por eso digo Que cualquier persona Que desee servir De alguna forma Puede contactarnos A través de las redes sociales Qué rico Bueno Todo el éxito del mundo Vamos a hacer Pero posible Por mi mañana Quiero volver a saber El grupo sanguíneo El grupo sanguíneo De verdad Lo puedo acordar Bien el éxito Muy bien Así que A motivarse Y también A contribuir A las personas Que viven cerca de usted A los amigos También A que traten De llevar una vida sana Si no participan ¿Cuántas personas Pueden ir? Bueno La idea Es no tener grupos Tan grandes Ojalá un máximo De 30 Hemos tenido grupos Más grandes que eso Y tratamos de coordinarnos Pero ¿Por qué? Porque la idea Es tener una conversación Y sabemos que las personas A pesar de que estamos Aquí en Canal 30 Un canal súper visto Acá en la zona Aún así Van a ver muchas personas Que nos están viendo El día de hoy Que no van a ir Pero nuestra idea Es además de hacer La invitación Es que las personas Que nos están viendo El día de hoy Sepan que hay un programa Que se llama Vida en equilibrio Que trabaja cuatro áreas Fundamentales Y que los servicios Son gratuitos Entonces quizás No ahora Pero en el futuro Porque nos ha pensado Con algunas personas Que llegan Yo los vengo escuchando De hace un tiempo Pero ahora sí Es que de verdad Lo necesito Y ahí vamos a estar No se preocupe Que lo que buscamos Es sostenerlos Y apoyarnos Entre todos Qué buenas palabras Calita ¿Algún saludo? Sí, bueno Yo nuevamente Le reitero Le hago La invitación completa Va a ser una conversación Entre todos Va a ser súper lúdico Y lo mejor de todo Es que va a ser Con palabras simples No va a haber Palabras técnicas Que nos van a dejar ahí Pensando Si no entendí nada Así que Va a ser súper agradable Un rato agradable Y le hacemos ahí La invitación De que si quiere conocer Su grupo sanguíneo Se acerque mañana A las 19 horas Un poquito antes Para hacerle la prueba Rapidito No nos demoramos nada Y siempre es bueno Saber el grupo sanguíneo Gracias Muy bien Ya pues Vamos a una pausa Entonces Y ya nos vemos Aquí tengo una Gran entrevista Para los chiquillos Vamos a ver ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.